No hay reflexión, hoy no puedo pensar La fascinación es poder controlar Primero quiero yo bailar, segundo quiero yo bailar Te digo quiero yo bailar, oh sí, yo quiero, quiero, quiero Por poco quemo la razón, por poco llega la explosión Baila será la solución, oh sí, yo quiero, quiero, quiero No hay reflexión, es unir a faltar La fascinación necesita bailar Oh, 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 oh no puedo pensar Oh, 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 necesito bailar Primero quiero yo bailar, segundo quiero yo bailar Te digo quiero yo bailar, oh sí, yo quiero, quiero, quiero Por poco quemo la razón, por poco llega la explosión ¿Va a ir al será la solución o sí? Yo quiero, quiero, quiero Oh, 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 oh Oh, no puedo pensar Oh, 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 oh Necesito bailar Gracias por ver el video.